El tiempo es un gran ordenador. ¿De quién es esa frase? De Daniel Osvaldo Scioli. Fíjese que está ahora... Daniel también. También. Era la esperanza. Con Martincito Cabrales teníamos fuertes esperanzas en él, pero bueno, kirchnerista que le vamos a hacer. Ay, ay, ay. Espero que esta vez lo que venga para Argentina sea más moderno, querido. Más siglo XXI. Sí, claro. Por favor. Y apúrense que yo más de seis o siete presidentes no creo que vaya a haber. Así que pónganse las pilas. Por favor. Bueno, muy bien. Pónganse las pilas. Bueno. Estamos muy contentos de su regreso y la volvemos a felicitar. Gracias, querido. Bueno, gracias. Yo también estoy feliz de volver a la televisión. Y recuerden, señores, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Muy bien, querido. Gracias, Mirta. Un beso grande. Muy bien.